Saludos, bienvenidos a su canal Arte Profesión y Oficio Este día estaremos aprendiendo como enchapar una pared Así que acompáñenos en este video a ver que podemos aprender el día de hoy Vamos a instalar fachaleta simulando piedra laja Así que acompáñenos en este video Lo primero que vamos a hacer es nivelar la superficie Quitar todo el excedente que está, más que todo en los llenos A veces queda un poquito exceso de concreto Entonces el de picarlo con un tallante Por ejemplo aquí es poco Aquí vamos al corte hacia arriba Este está bastante bonito Entonces esta esquina no nos da con este nivel Lo probamos con una riostria o una cañuela A que sea una sola pantalla Entonces al no pegarnos esta esquina Con el resto nos queda una pequeña abertura acá Entonces lo picamos ahí con el tallante Para que quede una sola pantalla Por así decirlo, no importa que quede ahí picadito Después solo llenamos con pasta Y ya queda listo para poder aplicar Después de eso pues es humedecer la pared Ya que estamos utilizando pegamento de baja absorción Entonces hay que mojar la pared Y cuando ya esté húmeda pues se le aplica lo que es el pegamento Con un mezclador pues se prepara la pasta Ahí pues uno va viendo que se le quede una consistencia deseada Se le va agregando agua poco a poco Bien, lo primero es poner una base a nivel Previamente pues se corrieron los puntos Y nosotros solo vamos sujetando ese pedazo de cañuela Que tenemos ahí en los puntos que ya tenemos definidos Para que nos dé un solo nivel en la parte inferior Y después aplicamos lo que es el pegamento en la pared De recomendación pues aplicarlo en un solo sentido Así como se hace en el pegamento de piso Y nosotros posteriormente antes de aplicar la pieza También untamos la pieza con pegamento Porque esta pieza es bastante grandecita Entonces que no vaya a quedar ningún tipo de burbuja Y se nos vayan a despegar con el transcurso del tiempo Así que la idea es que quede un trabajo terminado, bien hecho Así que ahí está, astriada la pared de un solo sentido Y astriada también la pieza que se va a instalar Al sentido contrario del que ya está astriada la pared Avanzando ya el trabajo Podemos ver la parte inferior pues ya quedó totalmente libre Lista para poderle instalar lo que es la cera en su debido momento Y vamos enchapando hacia arriba Aquí hay un detalle muy importante a resaltar Si tiene otra, habría muchas formas Yo lo he visto que hay quien lo hace con tirro Va sosteniendo la pieza ahí hasta que se pegue Lo ideal es ponerle un punto de apoyo Para que no se nos bajen las piezas Entonces eso se hace en todos los cargadores O todas las puertas y ventanas Se le coloca una pieza fija ahí Para que descansen las piezas mientras se pegan Así que arriba pues ya está lista solo de emboquillar Y después de que se emboquilla pues se limpia Aquí ya tenemos una parte que ya se limpió Y se vería más o menos así Poco, casi poco, nada Se logra ver donde va la ciza Así que más o menos había Esa ciza se puede eliminar Porque usted la puede eliminar No específicamente se elimina Sino que usted la maquilla Busca una boquilla Que sea del color de la fachaleta O azulejo O que material le esté pegando Y de ese color pues instala la boquilla Aquí en este caso pues sería porcelana Y nada Le queda una sola tonalidad Y usted pues bien difícil logra apreciar Lo que es la separación de pieza y pieza Bien, así queda el trabajo ya terminado Ahorita solo se está limpiando Lo que es donde se instaló la boquilla Boquilla no es nada más que la unión de las juntas Sería esto, aquí ya quedó limpio Esto es lo que se le va echando el pegamento Para que una ambas piezas Así que es lo que está limpiando el compañero Ahorita ya esta parte de aquí pues ya está limpia Y nada, así quedó el trabajo terminado Así que sin más que decir Yo me despido Será hasta un próximo video Y si el video pues fue de su agrado No se olvide compartirlo, comentarlo Y nada, suscríbase al canal Para poder seguir viendo nuestros contenidos Así que bendiciones Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!